El tema que es la medicina general no cumplido, pues creo que es el andero que todos tenemos y que además ha arrancado desde el 78, desde que llegó Alma Atta aquí, pues las publicaciones abundan enormemente sobre las bondades de la medicina familiar. Hay muchísimos apologistas, aquí está esta diapositiva, en donde muchos de los que están aquí presentes son gentes que han defendido y están con la medicina. Ya hay argumentos fuertes, etc. Vamos a ver cuáles han sido los avatares de Alma Atta. Primero es un ícono, o sea, todo el mundo se refiere a ello, con reverencias, inclinan, hacen, hacen, pero es un enigma también. O sea, ¿por qué es un enigma? ¿Por qué? Porque tuvo un arranque realmente espectacular, ¿no? generó expectativas enormes, expectó de esperanzas, ¿no? Y dejó una huella muy importante, que es otra cosa fundamental, ¿no? Por eso es un poco lo del enigma, ¿no? Sus principios siguen siendo una referencia, ¿no? Y lo paradójico es que tuvo muy pocos logros, ¿no? Y en México, prácticamente su penetración fue prácticamente nula. Aquí casi no se sintió Alma Atta, ¿no? Para nada. Vamos a recordar, esta fue una iniciativa de la Unión Soviética, de la antigua URSS, cosa un poco interesante, ¿no? Había un ministro muy importante allá en la URSS, que fue el que realmente metió a la mata, convenció a la OMS de que lo hiciera, ¿no? Y se dio precisamente entre las grandes tensiones que había en esa época entre la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Tensiones no únicamente geopolíticas, sino también en cuanto a perspectivas de cómo ver el sistema de salud, ¿no? Fue muy fuerte. Por ejemplo, el gran inspirador, acababa China de entrar a la ONU, y la gran inspiración para Alma Atta fueron los famosos médicos descalzos, no sé si ustedes se acuerdan, aquella cosa tan importante que además Echeverría mandó una representación, y hay una publicación que está, que es de mi papá, estoy presumiendo un poco de mi padre, ¿no? Nos hicieron un viaje a China, eso fue en 72, y Echeverría, que tantos cacayacas le han echado, pues fue un presidente que tuvo sus buenas visiones, ¿no? Y los médicos descalzos, pues fue una de las opciones que se discutían y se hacían, ¿no? Y sin embargo, a la hora de que llegó a Alma Atta, China no fue a la, a la, a la, a la, a la, por el choque tan fuerte que tuvo con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos manejaba en aquel tiempo, pues siempre le ha tenido mucho miedo a la cosa comunitaria, porque lo confunden con comunismo, ¿no? Bueno, la OMS, la, 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 a China tenía un sistema comunitario muy fuerte, totalmente descentralizado, en cambio Rusia, quería un sistema muy autoritario y muy centralizado, etcétera, y hubo grandes cosas, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo eso, que eso es lo más interesante del asunto, la reunión fue un éxito cuando se llevó acá, fueron más o menos, más de 3.000 y pico de asistentes, fue un acto político, yo creo que nunca se ha visto en la salud, un acto político de esa magnitud, fueron gentes de Arafat en aquel tiempo, fíjense, nada más, fueron sesiones civiles, fue todo un acontecimiento político, y finalmente asistió, a pesar de que era un logro importante de la URSS, asistió Edward Kennedy, no llevó Edward Kennedy como invitado oficial, fue muy inteligente, sino fue a título personal, pero eso fue realmente un aval muy importante en la conferencia, estuvo allí presente, ¿no? Y se aprobaron, las recomendaciones de la Marta fueron aprobadas con aclaración, pero apenas, apenas acabó el barate y empezaron los tropiezos. ¿Cuántos fueron estos tropiezos? ¿Cuántos pensamos que fueron los que están aquí señalados, no? Primero, dos enfoques teóricos fundamentalmente encontrados entre sí en las políticas de salud pública, los modelos horizontales versus los modelos verticales, eso es importantísimo, ¿no? Después, otra cosa básica, fueron las pugnas internas entre organismos internacionales, y en este caso la OMS y la UNESCO, ¿no? Siendo ambos de la ONU, tuvieron una confrontación muy fuerte, que vamos a ver, muy duro, y después vino lo peor, que fue la gran recesión de los años 80. Recuerden ustedes lo que pasó ahorita, vamos a verlo, ¿no? Y algo que nadie contaba, ¿no? Aparece el SIDA, y se reactiva el sarampión, y se reactiva la tuberculosis, ¿no? Pero también al mismo tiempo es importante, no nada más, hay más que fracasa por cosas externas, que es muy importante que vean cómo la geopolítica, cómo la cosa económica, todo incide ahorita en las políticas de salud, y básicamente también en la medicina general. Sino que tenía debilidades importantes, que vamos a verlo con cuidado, porque son debilidades que hasta la fecha, a la hora de plantear el programa de medicina general, siguen viéndose. La parte horizontal, que correspondería, básicamente, al modelo de salud pública horizontal, nos recuerden que es una perspectiva muy amplia, en cambio la otra es una perspectiva muy estrecha, en donde las acciones del modelo a través de la medicina general, pues no se limita al sector salud, sino se limita al sector del trabajo, al sector productivo, una serie de cosas, ¿no? Después los objetivos de la horizontal son los servicios de atención y las personas, que es muy importante. En cambio, el objetivo de la vertical son las enfermedades, ¿no? Y se inscriben nada más al sector salud, que es más fácil de llevar, ¿no? Se sirve esto, ¿no? Después, por supuesto, las medidas horizontales son muy difíciles de desarrollar, de implementar, en cambio las verticales, pues son relativamente sencillas, rápidamente se pueden hacer, y los resultados de las horizontales son a muy largo plazo, recuerden que los políticos, los que quieren son resultados ya rápidos, un resultado a largo plazo no conviene, ¿no? Y lo que es más importante, son muy difíciles de evaluar, es muy complicado. Bueno, este tipo de choques sigue todavía hasta la actualidad. ¿Qué pasó entre la OMS y la UNESCO? En esa época hubo un choque fundamental, y hubo un choque de tanto que, yo creo que son dos choques, uno, de Egos, porque ambos, tanto James Grant como Hartman Maller, eran unos líderes muy carismáticos, muy mesiánicos, con un gran arrastre, y absolutamente convencidos de que estaban hechos en el mundo para hacer una gran misión. eran grandes líderes, ¿no? Pero líderes totalmente en contacto. Mientras que James Grant era un profesor de Harvard, amigo de McNamara, y en aquel tiempo McNamara era el jefe y tenía el Banco Mundial que tenía toda la cosa del dinero para poder financiarlo, y era un hombre totalmente pragmático, donde tenía que defender y que el dinero que se invertía tenía que contar rápidamente respuesta. En cambio, Maller, pues era un austriaco, un médico, hijo de un ministro religioso, también muy carismático, pero con este gran romanticismo muy importante, y ambos chocaron. Por ejemplo, Maller dice que el principal golpe que tuvieron de Alma-Ate fue el golpe que le dio la UNESCO, en donde tomó lo que se llama la atención primaria selectiva, que es un modelo que va totalmente en contra y que es totalmente vertical y que es totalmente que no va de acuerdo, digamos, con la forma de poder implementar la medicina general, ¿no? y por supuesto, pues como las cosas estaban ahí que ardían, llegó a la gran recesión y se impuso automáticamente el programa de la UNESCO, ¿no? se impuso estas cuatro cosas, ¿no? El monitoreo infantil, la rehabilitación laboral de lactancia materna y la vacunación infantil. De estos dos, nada más, tres fueron las que tuvieron cierto éxito, ¿no? Una fue la rehabilitación, que todavía el Néstor se usó mucho, se estábamos de acuerdo a ustedes con la ólega, que se estuvo usando, que es una cosa muy dada, pues muy a la enfermedad y muy enfocada hacia eso. La lactancia materna fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque iba con los intereses de Nestlé y no había dinero para esto, entonces Nestlé se encargó totalmente de bombardear, de hecho, no ha funcionado, hasta la fecha de la vida ha funcionado, pero no ha sido, pero la vacunación infantil sí prendió. ¿Por qué prendió? Porque quién la produce con laboratorios, quién está interajado aunque se venda, los laboratorios, entonces vean ustedes cómo de alguna manera los mercados, la economía, están influyendo en esto. La gran recesión de los años 80 trastocó todos los principios de justicia social, fraternidad y equidad. O sea, finalmente en la Guerra Fría había por lo menos dos amos, y había dos bancos, y la cosa estaba más o menos clara, pero cuando llegó esto de la gran recesión, esto trastocó prácticamente todo, y generalmente en la Guerra Fría había como cierta fraternidad que se pudo observar en el marco, pero en esto automáticamente desaparecieron, ¿no? y llegó el famoso programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, que todavía hasta la fecha creo que estamos totalmente padeciendo, ¿no? En que definitivamente yo creo que creemos nosotros que esto acabó con todos los sistemas de salud en los países nuestros, ¿no? Acuérdense que hubo una reducción presupuestal muy fuerte, no se podía contratar personal, vinieron las devaluaciones, el recorte del gasto público y los sistemas de salud fueron eliminados los subsidios, ¿no? Y se prohibió definitivamente y se redujo a la obra pública. Ahora, la cosa más es que tampoco este tipo de gran recesión y el modelo este del Fondo Monetario Internacional pues llegó y no respetó ni a China, el programa de médicos descalzos en China está llevado actualmente por una compañía privada exactamente desvirtuada y está totalmente llegado con el famoso neoliberalismo, ¿no? que está. Y bueno, se lo recuerda, no sé, este es un libro interesante, ustedes de su mente lo conocen bien, que es el choque de gestiones de cómo llegaron los Chicago Boys y que se hicieron dueños del mundo entero, secuestraron fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional y tuvieron que meterse pues desde la dictadura de Pinochet con la dictadura en América Latina con la Argentina, también se metieron fuertemente con China, con Rusia, etcétera, y fue cuando empiezan a dominar los mercados, definitivamente los mercados y las leyes mercadológicas empiezan a influir enormemente. Para esa idea que nadie la gente se, acuérdense que pues llega un momento dado en que se apanican y resulta la tuberculosis y todos los presupuestos y todo se hueca definitivamente, además todo muy financiado por el Banco Mundial en que estaba la gente en por Magnamara y todo, pues se van con las campañas de vacunación masiva que fueron muy exitosas. No hay que echar nada más la culpa definitivamente a la cosa externa y geopolítica y económica, sino también a las inconsistencias de la misma conferencia que son inconsistencias que se siguen viendo hasta la fecha. Por ejemplo, la meta que puso era Salud para Todos en el año 2000 entonces esto que es realmente una utopía un ideal muy bonito etcétera pues nunca fue entendido cabalmente y además fue muy distorsionado también por esto y de alguna manera digamos los puristas de la salud pública hicieron un blanco un blanco enorme y pensaron que esto no se había bien definido. después las recomendaciones que dieron fueron recomendaciones pues muy absolutamente idealizadas en un mundo muy utópico pero no tenía nada que ver con las realidades de cada uno de los países o sea cuando llegaron a los países y decían que tenían que meter médicos generales y que tenían que invertir el dinero en esto etcétera en ese momento no interesaban los países nunca pudieron darlo y también faltaron definiciones claves absolutamente fue hasta la fecha la definición de medicina general de contacto primario de que debe de hacer etcétera están en discusiones o sea no se han definido bien estas fueron debilidades muy importantes y después el otro aspecto es que en la conferencia en aquel tiempo la OMS y sus autoridades pues no se dieron cuenta los grandes enemigos que tenían en contra los enemigos en contra quieren era primero pues los famosos digamos fundamentalistas tecnócratas de la salud pública segundo pues las compañías farmacéuticas tercero pues todas las compañías de seguros segundo después no se hizo una alianza con los médicos definitivamente los médicos siempre estuvimos y nunca hicieron y se pusieron en la camiseta de un contacto primario hubo siempre no hubo una alianza y finalmente otra cosa importante que es que faltó evidencia científica que es lo que yo voy a tratar de tratar de relatar a ustedes que evidencia científica hay que es muy importante demuestra que cuando hay un mayor número de médicos generales en una población y en un país la salud de la población y los servicios asistenciales se benefician en cambio se aumentan los especialistas eso no repercute en la salud ni en la eficiencia de los servicios ¿no? las investigaciones que se han hecho se han hecho tanto en países que vamos a verlo ahorita y en poblaciones entre países bueno esto es muy interesante ¿no? los sindicadores de salud de Canadá y Cuba superan a los americanos los sindicadores de salud en cuanto a mortalidad y una serie de cosas y bueno esto está reportado en el New England ¿no? que ustedes bien hecho ¿no? entonces ¿cómo es posible que el país más rico del mundo con el PIB más grande pues tenga menores índices que Cuba que este que vive en la miseria ¿no? después otra cosa importante que es que dentro del Club de los Ricos la OSD Estados Unidos tiene los peores definitivamente indicadores de salud y además importante un estudio que hizo la ONG recientemente en última es únicamente bajaron más en la última década y fue en la época en que más aumentaron los médicos especialistas en Estados Unidos después hay un estudio de países fundamentalmente asiáticos en donde se logró que los países tuvieran un sistema integral de salud pública se evaluaron y después de eso se vio que bajaban tasas de mortalidad en cinco de ellos ¿no? y la fidelidad de atención y esto era mucho más eficiente o sea a nivel de países definitivamente la medicina general beneficia a los servicios y beneficia definitivamente la salud de la población ¿en poblaciones qué se ha hecho? en poblaciones concretas bueno los estudios que vamos a presentar desgraciadamente pues no son estudios que se habían hecho en nuestro país no los hay son básicamente americanos hay otros que tengo que decir menos rigurosos que están hechos en otras partes del mundo pero voy a presentar simplemente los más importantes ¿no? yo creo que nos puede un poco la reflexión ¿no? si se eleva el número 20% en número de médicos generales se ha demostrado que en ciertas poblaciones baja 6% la mortalidad general y baja 3% nacimientos bajo peso y mortalidad por accidentes vasulares cerebrales después se ha visto que por cada médico general que se agrega disminuyen 2.5% la mortalidad infantil y 3.2% los nacimientos de bajo peso hay una relación entre el número de especialistas y de médicos generales y la salud de la población ahora la eficiencia en los servicios de generales con el número que de médicos generales suben un 15% entonces es un estudio muy interesante ¿no? distribuyen 6% admisión hospitalaria 5% de las consultas externas 7% de las cirugías y 10% de las visitas de urgencias médicas ¿no? y también van a bajar las readmisiones hospitalarias por neumonía infarto agudo del miocard que es a cardíaca o sea los servicios son mucho más eficientes cuando hay más médicos generales en áreas concretas físicas en regiones donde el número de médicos generales es bajo y el especialista es alto generalmente aumenta la mortalidad general las enfermedades cardíacas cáncer y natal y disminuye la expectativa de vida y aumenta los alimentos de bajo peso o sea un mayor número de especialistas no repercute en la salud general de los países y podemos concluir esto que el número de especialistas no mejora la salud de la población incrementa los costos de la atención aumenta la utilización de servicios y otra cosa importantísima favorece procesos diagnósticos y terapéuticos innecesarios este es un asunto en que se ha puesto muy poca atención por ejemplo en una población atendida en el Medicare de Estados Unidos la cirugía los procedimientos diagnósticos y los costos subían en proporción al número de especialistas los especialistas sabían era mucho más costosa la región pero no fueron mejores en la calidad de atención simplemente encarecieron simplemente el servicio de salud y las conclusiones que llegan en un mayor número de especialistas no mejora la salud de la población encarece los juicios asistenciales y propicia procedimientos innecesarios y no indicados esto es cosa importantísima es este estudio que hace este fiche es un estudio muy interesante en donde dice que los costos en salud que han sido muy fuertes un tercio de ellos del aumento de los costos en salud se deben y estén indicados por procedimientos innecesarios y esto casi no se ve porque casi todos los marcadores de calidad de atención se basan básicamente en lo que se hace pero no en lo que en los excesos sino en lo que falta entonces yo creo que es muy importante esto de ver como hay una cantidad de procedimientos diagnósticos de cirugías innecesarias de cosas que no están de exceso podemos decir y que aumentan mucho los costos y que de alguna manera no están muy registrados la pregunta es ¿por qué los especialistas encarecen la atención? ¿cuáles son los mecanismos? ¿qué factores hacen que un especialista encarece la atención médica? primero son tres puntos fundamentales uno de cómo ejercen su práctica tienen que verlo dos los cirujanos aquí hay muchos cirujanos pero vamos a ver cómo vamos a acabar de verlo y tercero que es una cosa muy importante es cómo los pacientes escogen a su especialista si yo estoy malo de la garganta voy a ver a los torninos si estoy del oído también si estoy de la panza al estartenterólogo y esa autorreferencia de alguna manera también que vamos a ver encarece los servicios vamos a ver cómo ejercen los especialistas ¿no? y estas referencias ¿verdad? Heinez y Sackett que son digamos los gurús de la medicina por evidencia y son especialistas por excelencia ¿no? primero porque los 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 especialistas están totalmente preocupados por las funciones o sea que no vaya a faltar tal cosa que no vaya a faltar tal situación y no se preocupan por los excesos ¿no? que llegue alguien y bueno vamos a ver vamos a hacerles el escáner vamos a hacerle esto vamos a hacerle tal cosa ¿no? ¿eh? y tienen que descartar todas las posibilidades de diagnóstico que no quede un solo hueco ¿no? claro los factos positivos son enormes ¿no? eso es una cosa muy importante ¿no? porque aguanta mucho esfuerzo positiva ¿no? y eso hace que soliciten una gran cantidad de estudios ¿no? por ejemplo en un hospital este de enseñanza este fue en Filadelfia ¿no? este donde llegaron niños con cefalea se les platicó a los niños con cefalea la mitad de ellos se les platicó una resonancia aléctrica y si ustedes ven las vías clínicas en las vías clínicas de todos los pediatras dicen que un niño con cefalea pues tiene que hacerse la resonancia aléctrica del 10% nada más ¿no? ¿para qué les sacamos a todos los que llegan a la resonancia aléctrica porque tienen doble cabeza ¿no? entonces ustedes como encabezan las cosas ¿no? después los cirujanos los cirujanos además son agentes que van a los hospitales eso sí son agentes que realmente aceleran las cosas pero los cirujanos tienen que estar operando constantemente para poder mantener su competencia y estar estén por ejemplo los hospitales con mejores resultados quirúrgicos son los hospitales en los que no más se operan los hospitales en los que no más se operan tienen los mejores resultados o sea el cirujano tiene que estar operando ¿no? y después otra cosa muy interesante se han hecho estudios entre los cirujanos que más operan versus los cirujanos que menos operan y se ha visto que los que tienen mayor cantidad de operaciones e intervenciones son gentes que tienen menos mortalidad en puentes coronarios en las plantillas que lo tienen y la infección ecológica ¿no? o sea tienen que tener las manos muy calientes para tener realmente una buena esta ¿no? pero además la cosa es muy interesante las diferencias entre un cirujano realmente que opera todos los días y un cirujano que opera cada mes pueden ser 24% en la sección pulmonar y 4 veces mayor en páncreas o sea realmente son muy significantes el cirujano tiene una presión importantísima para estar operando si deja de operar baja su competencia no sé si están ustedes de acuerdo pero entonces esto hace que que busque y ¿qué sucede? bueno cuando hay un exceso de cirujanos el cirujano tiene que operar entonces tiene que ver cómo va a operar entonces viajan los ojos innecesarios por ejemplo él me dice bueno que se vaya un cirujano oncológico a chapas a los hospitales estos de alta especialidad que nos va a operar pues quizás operará ahí 3 o 4 de estos a las mes ¿no? las autorreferencias son muy interesantes voy a poner nada más este ejemplo en Canadá los niños que juntaron con un otorrino por decisión de sus padres tuvieron bastantes más cirugías y procedimientos diagnósticos innecesarios que aquellos que fueron referidos por un médico general esto es muy interesante ¿no? ¿qué sucede en México? ¿qué pasa en México? bueno México para que se desarrolle la medicina general en primer lugar ya digo nosotros todas las personas internacionales las personas socioeconómicas doctrinales y estructurales que lo han impedido ¿no? pero yo creo que el principal obstáculo en México y por favor no quiero que vayan a reinterpretarlo pero pensamos que después de haber discutido mucho aquí simplemente son opiniones es que las especialidades médicas ahogan y aprisionan a la medicina general es terrible ¿no? todo gira en México alrededor de las especialidades la educación médica la atención de la población los servicios de salud todo está con las especialidades por ejemplo ir a hacer una especialidad a un instituto de salud a la cardiología en esto pues es alejar totalmente a los médicos del contato diario de la población no sé tratar totalmente esto ¿no? y en México los especialistas acaparan el prestigio acaparan el dinero y son los médicos y los estudiantes de medicina entran a la carrera de medicina queriendo ser ya especialistas ¿quiénes son los líderes médicos? todos son formados en Estados Unidos y traen su modelo para acá realmente es el modelo ideal para una población para una atención ¿no? y además nos objetamos que los sistemas de salud son totalmente diferentes en Estados Unidos realmente el mercado es el que el que rige podemos decir las especialidades médicas el mercado es el que manda ¿no? en cambio nosotros somos estamos estatales el gobierno y ojalá nos tengamos que mover por las necesidades de la población y no las necesidades del mercado ¿no? ¿qué hacer con la medicina? dice la medicina pues seguirá yo creo definitivamente si no se hacen grandes medidas de gran calado ¿no? abrir las puertas a los médicos generales en ámbitos que ahora acaparan los especialistas como la enseñanza y la investigación creo que las escuelas de medicina si tienen definitivamente un papel importante ¿no? y tratar de ver cómo se puede encontrar que desde un principio los médicos estén realmente enfocados a ser médicos el famoso examen este de especialidades o que tenga una opción más ¿cuáles son las sugerencias? pues yo creo que para mejorar el sistema de nuestro país la mejor opción creo que es la medicina general no hay ninguna duda incluso para la cobertura universal si no se está con la medicina general no se va a desarrollar pero creo que eso no será posible si no la encabeza el pues el mero mero porque es algo que un secretario de salud no va a hacer y tiene que ver un financiamiento importante y una decisión desde arriba que sea transversal y que rompa una serie de intereses muy creados romper con sindicatos romper con esto entonces yo creo que la medicina familiar y tenemos nosotros en el grupo pues sigue siendo un anhelo muy no complejo